La rendición de cuentas a la nación con la ausencia del presidente venezolano Chávez como protagonista y a cargo del vicepresidente Nicolás Maduro fue duramente criticada por la oposición del país. Asimismo, el nombramiento de Elías Jagua como canciller desató polémica. Líderes opositores aseguran que se trata de una nueva violación a la Constitución. Como una grave violación a la Carta Magna de Venezuela, calificó en el programa La Tarde de NTN24 la diputada Delsa Solórzano el nombramiento de Elías Jagua como nuevo canciller venezolano. El artículo 236 de nuestra Constitución, que son atribuciones del presidente de la República, en su numeral tercero, dice nombrar y remover ministros. Hoy hemos visto también la aberración de que el señor vicepresidente ha nombrado a un nuevo ministro. Todas estas cosas no hacen más que demostrar que la violación constitucional en Venezuela ya se ha convertido en un hecho consuetudinario. Para Solórzano es deber de la Organización de Estados Americanos, OEA, proteger a los pueblos, razón por la que el organismo debe tener en cuenta la situación política que afronta el país y mediar. Estamos en manos de que efectivamente el señor Insulza, con todo respeto, insistimos en ello, cumpla con las funciones para las cuales fue designado y solicite esta reunión e inmediatamente se otorgue el derecho de palabra que en nombre del pueblo venezolano hemos solicitado. Al nombramiento de Jagua también reaccionó el líder opositor y reelecto gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, quien planteó ciertos interrogantes. Capriles recordó a los venezolanos que según la Constitución, el único con facultades para designar ministros es el propio presidente de la República. Hay que revisar cuál es el decreto que establece ese nombramiento, porque la única forma que un ministro sea designado, de acuerdo a lo que establece nuestras leyes, es por el presidente de la República. Entonces, si Maduro está firmando ese decreto, lo estimo yo que lo estará haciendo entonces como presidente encargado. Entonces en el país habría un presidente encargado. Horas antes y en el informativo de NTN24, la diputada María Corina Machado había hecho referencia a la rendición de cuentas a la nación que contoca la ausencia del presidente Hugo Chávez. Para Machado, el vicepresidente Nicolás Maduro sería un usurpador de las funciones del jefe de estado, hecho que consideró como muy grave. El informe sobre la memoria y cuenta del año previo es una responsabilidad personal e indelegable. Ahora bien, la realidad es que en Venezuela no hay presidente en ejercicio, como tampoco hay vicepresidente. De manera que si el señor Maduro acude esta tarde a la Asamblea Nacional, estará uno, usurpando una autoridad como vicepresidente que no le corresponde, que no ha sido designado, y dos, estará usurpando la función del presidente de la República ante la Asamblea Nacional. En medio de las críticas, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, calificó a la oposición de malcriados. El vicepresidente iba a venir aquí, Nicolás no vino a suplantar al presidente, no vino a cumplir ninguna función explícitamente puesta acá en la constitución para el presidente de la República. Nicolás vino a traer lo que son los documentos, la rendición de memoria y cuenta por instrucciones del presidente. Esas actitudes de niños, de malcriados, además de conductas antidemocráticas, y esos son los mismos que después llegan y mandan cartas a la OEA. Gracias. 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 Gracias.